Gente, Nintendo mató todos los emuladores de Switch, pero tal vez es porque ahora vamos a tener emuladores de Switch 2. Así es gente, los emuladores de Switch 2 ya podrían estar aquí y de eso vamos a hablar. Así que bienvenidos mangos y mancas, empecemos. Gente, ya sabemos que Nintendo mató al Ryungis, mató al Yusuu, a Sudachi, a todo. Pero y si les dijera que esto solo nos quiere decir que con estos emuladores vamos a poder emular la Switch 2. Y es que hace poco hubo una filtración donde filtraron muchísima información. Y entre esas filtraciones jugosas que hubo, se vino lo siguiente. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso como siempre te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia o ente. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar. Es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener. Pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazóncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Y es que gente, confirmado, a ver, confirmado con base en rumores y filtraciones, ojito con esto. Pero confirmado, más o menos, ya les aclaré. Que la Switch va a utilizar, la Switch 2, va a utilizar el mismo formato de Runs de los juegos que tienen la Switch 1. Es decir, el formato .nsp, que es el formato de los juegos sacados, extraídos de la Switch. Ya saben que nosotros para jugar en emuladores necesitamos el formato .nsp, que es el del juego. Y necesitamos las Cases y el Filmware. Estas Cases y este Filmware es el que Nintendo va a cambiar, evidentemente. Por lo cual es lo que no vamos a tener. Pero ¿cuánto tiempo creen que va a pasar en que la gente saque estas Cases y estos Filmware que van a ser diferentes? Y que los tengamos nosotros pausar en los emuladores. Esto ya pasó una vez con Gamecube y Wii. Si conocen el emulador Dolphin, ya saben que se puede emular en ese mismo emulador las dos consolas. Y es porque las dos consolas compartían los mismos procesadores, tenían la misma arquitectura. Y Nintendo lo que está haciendo aquí es que va a usar la misma arquitectura. Para que los desarrolladores no tengan que estar molestándose con hacer como juegos súper distintos. Sino que todo sea fácil de programar para la nueva consola. Y porque la Switch 2 realmente es una Switch, pero pro, con más potencia. Entonces eso explicaría por qué Nintendo se fue tan loca contra el Yuzu. Cuando ya la Switch 2 estaba en su punto de morir. Pero lo más importante, que se vaya contra el Yuzu, tenía motivos. Yuzu la cagó, cometió cosas ilegales y lo podían demandar. Pero ¿por qué fueron donde Ryungins y les pagaron dinero para que cerraran el emulador de una consola que ya se va a acabar? Pues porque el Ryungins, en teoría, va a poder emular los juegos de Switch 2. No necesariamente, de manera automática, vas a instalar los juegos de Switch 2 ahí y van a correr. Pero con una actualización pequeña. Como pasó con la Wii y con la Gamecube. Que los emuladores se actualizaron como a los 6 meses y a jugar. Entonces, los emuladores de Switch 2 los puedes tener instalados ahora mismo. Sin tu saberlo, es una cosa maravillosa. Pero, espérate, espérate. Vamos a ver este video de los señores de NintenLinx. Estos son, en español, la gente que más likea información de Nintendo. Ellos tienen más información y nos van a explicar mejor que yo. Y vamos a escuchar este fragmento del video que ellos subieron. Voy a dejar el canal en la descripción. Dicen unas cositas que los van a dejar con la boca abierta. Esto es maravilloso. Esto es una locura. Tenemos que hacer referencia a Nintendo Switch 2, evidentemente. Y al parecer, utilizar las mismas herramientas y el formato de Rooms que la Switch original. Claro que sí, esto ya os lo dije. Esto es una cosa que yo no dije y que ahora lo recuerdo. No solo es que Nintendo estuviera persiguiendo a los emuladores, sino que lo que más estaba persiguiendo Nintendo, esa es una de las cagadas de Yuzu, eran las herramientas para sacar los juegos del cartucho o de la Switch como tal, es decir, los juegos digitales, y sacarlos y convertirlos en un archivo para PC. Y esas herramientas, el Yuzu las ponía en su página, no eran suyas, pero dejaba el link para que las cubieras a descargar, que son las herramientas para extraer los juegos originales y hacer tu copia de seguridad. Y la razón por la que Nintendo entonces estaba tras esas herramientas es porque esa misma aplicación que sirve para sacar los juegos de la consola, de la Switch original, van a servir para la Switch 2 o, en teoría, con la información que tenemos hablando. Seguimos. Lo dijimos en su momento. NVM1 es el sistema de desarrollo y librerías que utiliza la Nintendo Switch actual y NVM2 es el nuevo que utilizarían para la Nintendo Switch 2. Es el sistema de librerías de NVIDIA y demás que han estado haciendo para la construcción de videojuegos y códigos. Recuerden que NVIDIA es la gráfica que tiene la Switch, el procesador, y por culpa de NVIDIA es que la Switch se pirateó súper rápido porque tenía una vulnerabilidad. Tú podías, o sea, la primera Switch, la original, se puede hackear con un pedazo de papel poniéndolo en uno de los cositos donde se ponen los Joy-Con. Así es fácil y por eso se podían gastar los juegos y eso es la culpa de NVIDIA. Entonces, siguen con NVIDIA. Ahora hay que ver el tema de la seguridad nueva, que es algo que les voy a nombrar. Puede que tengamos ahora mismo los emuladores que pueden correr los juegos de Switch 2, pero el problema es conseguir los juegos de Switch 2. Juegos originales con copias de seguridad que nosotros mismos creamos, por supuesto, aquí no apoyamos la piratería. Pero entonces vamos a ver ese tema de la seguridad. Pero los archivos ROM siguen siendo NSPs, pero hay una diferencia clave y es que la encriptación ha sido actualizada evidentemente con nuevas claves que solo Nintendo posee en estos momentos. En estos momentos, Nintendo posee las claves, el K y el firmware que usamos ahora, pero pues antes se sacaron fácil con la vulnerabilidad que tenía el procesador NVIDIA. Ahora no va a haber esa vulnerabilidad en teoría, o debería no haberla, porque para eso lo están actualizando. Pero, ¿cuánto se va a demorar la gente en conseguir esas claves? ¿Qué puede significar eso? Pues la compatibilidad, evidentemente, al usar el mismo formato de NSP, es posible que los juegos de Nintendo Switch 1 funcionen en Switch 2. Y esto que ellos dicen es súper importante porque esto lo cree todo el mundo, lo creo yo. Pero los juegos de la Switch 1 se van a poder jugar en la Switch 2, van a ser retrocompatibles, como en Xbox. Vas a coger, no sé si tu cartucho, seguramente sí, pero sobre todo los juegos digitales, vas a descargar tu Play 2 de Wild y va a funcionar. Vas a descargar tu tisos de Kindle y va a funcionar. Porque, ya les digo, es una Switch, pero más potente. Eso es la Switch 2. La nueva encriptación refuerza la aplicación contra la piratería y el acceso no autorizado de la próxima consola. Y esto facilitará el desarrollo al mantener el mismo entorno y herramientas para los desarrolladores de juegos para la Switch 1 que podrían adaptarse rápidamente al hardware de Nintendo Switch 2. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Vale, chavales, Nintendo tiene que tener mucho cuidado porque le puede pasar lo mismo que con la Nintendo Switch 1. ¿Ustedes quieren que le pase eso a Nintendo? Yo, por supuesto, no. Yo, por supuesto, no. Lo importante es que la Switch 1 tuvo un problema de seguridad en el hardware, ¿vale? Ojo, aquí viene una parte súper importante sobre la nueva seguridad, que eso sí puede frenar la emulación de Switch 2. Y puede frenarla mucho. Software, el sistema operativo Horizon, es muy seguro. Lo comentó el desarrollador de Atmosphere. Atmosphere, ya saben que es la plataforma de... Vamos a decir, el sistema que se utiliza cuando tienes una Switch con magia. Y, pues, a raíz de eso se han creado varias aplicaciones. Por ejemplo, en los emuladores lo usamos para los mods y demás. Pero, bueno, ese desarrollador debe ser el que está hablando. Desarrollador de Atmosphere, que es el Custom Freeware de Nintendo Switch, comentó en su momento que, sí, el hardware. Es decir, si la vulnerabilidad de Nvidia en el chip no hubiese sido posible todavía hackear la Nintendo Switch. Vale, se han corregido ese problema con la Nintendo Switch 2. Y no hay ningún problema de vulnerabilidades en el sistema operativo, ni tampoco en el hardware. Será muy difícil de hackear la consola como tal. Bueno, y aquí viene la F. Ahora sí pone todo el mundo F. Nos jodimos, gente. Tenemos un emulador que puede correr los juegos de Switch 2, en teoría. Pero el propio creador de Atmosphere dice, F, no se puede extraer los juegos. Va a ser casi imposible. Ahora sí, hasta aquí llegaron las buenas noticias. Yo les dije que ya estaba cansado de traerles malas noticias. Que se murió este emulador, que se murió aquel, que se murió el otro. Les dije, hoy por fin les traigo buenas noticias. Emulador de Switch 2. Seguramente hasta lo tienes instalado, pero sin juegos. O sea, ¿se puede emular? Seguramente sí. En teoría. Ahora, pero, ¿y los juegos? Ah, pero vamos a ver qué nos dicen. Vale, otra cosa es que se hagan emuladores en PC. Eso estaría por ver, ¿vale? Emuladores podrían salir, pero claro, sin el hackeo de la consola, los emuladores son difíciles de hacer. Porque los emuladores se hacen también con sistemas y recursos que se obtienen de los hackeos a la consola, como tal. Eso también. O sea, ya saben que usar código de Nintendo es ilegal. Eso no se puede hacer. Pero, pues si alguien filtra los códigos y las cosas, tú puedes fijarte cómo funciona ingeniería inversa. Y hacer tu propio código con base en eso. También puedes hacer ingeniería inversa sin tener el código filtrado, pero pues se va a devorar más. Es decir, de las vulnerabilidades en el sistema que hacen que se pueda entrar en el sistema operativo, ¿vale? Y por eso es muy importante también lo que os comentamos durante el día de ayer, durante el último vídeo sobre el hackeo de Pokémon. Ahí ya empiezan a hablar del hackeo. Y esto viene a raíz del hackeo de Pokémon y pues más filtraciones que han habido. Entonces, buenas noticias. Probablemente los emuladores que tienes instalados, con alguna actualización, pero esos que tienes instalados van a correr los juegos de Switch 2. Ahora va a ser más difícil encontrar los juegos de Switch 2 o obtenerlos. Tus copias originales, por supuesto. Porque no existen herramientas o no van a existir herramientas de día 1 que te permitan crear tu copia de seguridad de los juegos que tienes en la Switch. Porque obviamente Nintendo actualizó la vulnerabilidad que tenían. Pero evidentemente, todo tiene una vulnerabilidad. Lo más difícil no es conseguir los juegos. La Play 4 está hackeada hace rato. Y lo más difícil no era conseguir los juegos. Los tenías en internet piratas un montón. Pasa gente cochina que piratea. Nosotros evidentemente no. Pero el problema es crear el emulador. Así que ya tenemos el 60% del trabajo hecho. Emuladores que probablemente sean compatibles con algunas actualizaciones y bla, bla, bla. Entonces, la parte difícil está hecha, gente. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que va a ser posible emular la Switch 2? Leo sus comentarios. Ahora, si tú quieres saber cómo jugar online en tu Switch con emuladores. Paso chuno. Te dejo este video por acá. Y si quieres saber cuál emulador sigue en pie. ¿Cuál deberías seguir usando ahora que Nintendo cerró todos? Te dejo este otro video por acá. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Y como ves, hago directo todos los domingos explicándole cositas. Quiero mucho. Bye.